Es que tengo que... A ver... Doble gaste. Estoy aquí. He vuelto a las ondas. Manzanos invisibles. El vacío es. Soy el corazón. Somos uno con las sombras. La hora de la verdad. Estoy aquí en las sombras. Muy bien. Soy el corazón de las nieblas. Muy inteligente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy aquí en las sombras. El vacío es. Soy el corazón de las tierras. Muy bien. De esos sombros. El vacío es. Soy la voz. Estoy aquí en las sombras. Muy inteligente. El vacío es. Muy inteligente. Avanzamos. El vacío es. El vacío es. Concedí. El vacío es. El vacío es. Es que el vacío es. No sólo de la guerra. No, no, no. No, no. Soy el corazón del vacío ¡Ahhh! ¡Me vinieron y sientan! ¡Muy fuerte! ¡Hombre del todo! ¡Hombre del todo! ¡Hombre del todo! ¡Hombre del todo!